¿A quién cortito me dices? ¿Soy o no soy lo que quieres? Me gustan las cuentas claras Pero eso tú no lo entiendes Árbol que nace torcido Ya enderezarse no puede Te di un amor tan bonito Quise hacer de ti una reina Y en vez de corresponderme Y amarme de igual manera Me llenaste el morralito Poco a poquito de piedras Muchas promesas de amor Me hacías y me jurabas Hoy solo guardo de ti Lo falso de tus palabras Qué lástima no supiste Cuidar a quien te adorabas Te di un amor tan bonito Quise hacer de ti una reina Y en vez de corresponderme Y amarme de igual manera Me llenaste el morralito Poco a poquito de piedras Muchas promesas Muchas promesas de amor Me hacías y me jurabas Hoy solo guardo de ti Lo falso de tus palabras Qué lástima no supiste Cuidar a quien te adorabas Cuidar a quien te adoraba La noche que te fuiste, sufrí una decepción Dejaste sin consuelo, y partido el corazón La noche que yo mismo, miré que te alejabas Mi sonrisa destruiste, y tus labios me dejaban Y la vez que te perdiste, en lo oscuro de la noche El llanto entre mis ojos, miré el lujoso coche En el que te marchabas, y yo desconsolado Mis lágrimas tiré, al altar fui caminando Sin rumbo y sin destino, y rogándole a mi Dios Bendiga tu camino La noche que te fuiste, sufrí una decepción Me dejaste sin consuelo, y partido el corazón La noche que yo mismo, miré que te alejabas Mi sonrisa destruiste, y tus labios me dejaban Y la vez que te perdiste, en lo oscuro de la noche El llanto entre mis ojos, miré el lujoso coche En el que te marchabas, y yo desconsolado Mis lágrimas tiré, al altar fui caminando Sin rumbo y sin destino, y rogándole a mi Dios Bendiga tu camino Bendiga tu camino Yo te quiero mucho dijiste y juraste Pero lo cumpliste y después me olvidaste Por eso es que ahora también te desprecio Porque tú en un tiempo a mí me despreciaste ¿Para qué te hacías tantas ilusiones? Si al fin decidiste dejarme por otro Tú que te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el ojo Ya lo ves, ¿qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti Yo te quiero mucho dijiste y juraste Pero lo cumpliste y después me olvidaste Por eso es que ahora también te desprecio Porque tú en un tiempo a mí me despreciaste Para qué te hacías tantas ilusiones Si al fin decidiste dejarme por otro Tú que te creías que era poca cosa Pero mira cómo te ha quedado el ojo Ya lo ves, ¿qué pasó? Mira cómo hoy me buscas pero ya no quiero más saber de ti Como es traidor el destino Cuando nos trae una pena Vino y me quitó el cariño De aquella mujer tan buena Una mañana me dijo Mira tenemos que hablar Porque si tú nunca cambias Yo me tendré que marchar Yo no hice caso a sus ruegos Y lo que hice fue reír Y lo que hice fue reír Sabiendo que me querías Pensé no se puede ir ¿Cuál creen que fue mi desgracia? ¿Cuál creen que fue mi desgracia? Todo estaba muy oscuro Ya no había luz en mi hogar ¿Cómo quieren que me sienta? Ahora que estoy bien herido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo he perdido Ya muy triste me despido Es muy oscura mi senda Yo te pido mil perdones Mi queridísima reina Mi queridísima reina ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuanto en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual petal o una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que ciega la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual petal o una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que ciega la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor Hola amor Y color Yo loco Mi pobre Mi pobre Mi pobre Mi 무서 Mi фильм Amor Mi pobre Mi madre Mi mean Mi pobre Mi aire Si quieres irte pues vete, o si te quedas que importa, de ti depende lo que hagas, si abres o cierras la puerta, en fin la suerte está echada, tu giraste la ruleta. A mis amores chiquitos, te juro nadie los toca, ellos se quedan conmigo, por sobre todas las cosas, tu fuiste la que fallaste, y a ver de a como nos toca. Sería mejor que te quedes, y cuéntales cualquier cosa, en su momento te ruego, que finjas como mi esposa, cuando velemos su sueño, cada quien hará sus cosas. Que yo sangre de mi sangre, sangre también de tu sangre. No pensaste que sus vidas, tuviste que respetarles, y hoy pagaremos con creces, su destino destrozarles. Yo sé que sufres por esto, más que sufrir es tormento. Que caro cobra la vida, todo llega en su momento, y así es como estás pagando, el faltar tu juramento. Que yo sangre de mi sangre, sangre también de tu sangre. No pensaste que sus vidas, tuviste que respetarles, y hoy pagaremos con creces, su destino destrozarles. No pensaste que sus vidas, tuviste que respetarles, y hoy pagaremos con creces, su destino destrozarles. No pensaste que sus vidas, tuviste que respetarles, y hoy pagaremos con creces, su destino destrozarles. Mis ojos me denuncian lo que siento, mis ojos me lo dicen al nivel. Que dentro de mi pecho, ya muy dentro, fallece un corazón de tanto amor. Que en vano he de ocultar, tanto te quiero. Que en vano he de negar, que te amo a ti. Dormido yo te adoro, entre mis sueños. Adiós, despierto yo tan solo, pienso en ti. Música En vano es de negar cuando te quiero En vano es de ocultar que te amo a ti Dormido yo te adoro entre mis sueños Despierto yo tan solo pienso en ti Dormido yo te amo a ti Yo no lo entiendo porque en ti puse mis ojos Tampoco entiendo porque te amo tanto así Siempre me pagas con tus pleitos y desprecios Mientras que amarte para mi no tendrá fin Si un día volviera a enamorarme nuevamente Estoy seguro que sería de ti otra vez Aunque me pagues con desprecios y desprecios Sin tu egoísmo es de arrastrarme hasta tus pies Y écheme mis bieneros Que bárbaros Pues que no Claro que sí A veces pienso en olvidarte para siempre Pero no puedo para que voy a mentir Si yo he vivido en la gloria de tus besos En el infierno sin tu amor podría morir Si un día volviera a enamorarme nuevamente Estoy seguro que sería de ti otra vez Aunque me pagues con desprecios y desprecios Sin tu egoísmo es de arrastrarme hasta tus pies Sin tu egoísmo es de arrastrarme hasta tus pies Si un día volviera a enamorarme nuevamente Si un día volviera a enamorarme nuevamente Estoy seguro que sería de ti otra vez Aunque me pagues con desprecios y desprecios Sin tu egoísmo es de arrastrarme hasta tus pies Las flores que te llevabas Se secaron y ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú me hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar O enamorar Si algún día tu amor por mí renace Y aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Para que la goces Claro que sí Y para que te acuerdes también Las flores que te llevabas Se secaron y ya se marchitaron Igual que tu amor por mí Todo el jardín que había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú me hiciste a mí Mira nada más que linda estás Pero lástima que ya te vas Más no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a cruzar Tu camino no vuelvo a cruzar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mí renace Y aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de gloriar Lao Rise Dime computers Dime Adel Dime Adel Y Tú Se me antojó, mujer, de tu boca un beso Anda, ven, dámelo, nadie se ha muerto de eso Mañana voy, a verte y a estar contigo Aunque se enojen tus parientes y los míos Que nos importa que nos critiquen y que se mueran todos de envidia Ven amor mío, dame mil besos Porque esta noche es tuya y mía Dicen que soy borracho y mujeriego Por eso mi alma, tus padres no me quisieron Tengo que querer, por chula y por cariñosa No me destrese esto, ni se me ponga celosa Que nos importa que nos critiquen y que se mueran todos de envidia Ven amor mío, dame mil besos Porque esta noche es tuya y mía Ven amor mío, dame mil besos Que esa empresa tan grande me has dado Al decirme me voy de tu lado Cuando más necesito cariño Hoy me dices que ya me has cambiado Que te largas dejándome solo Con mi pecho todo destrozado No lo niego No lo niego, duele que te vayas Yo tendré que buscar quien me quiera Tú te vas a seguir tu camino Yo no quiero morirme de pena Otro amor me dará Otro amor me dará su cariño Y ayudarme a olvidar esta pena Buscaré, buscaré, buscaré Otro amor que me quiera de veras Yo te juro que voy a encontrarlo Por si acaso algún día tú volvieras No lo niego, duele que te vayas Yo tendré que buscar quien me quiera Tú te vas a seguir tu camino Yo no quiero morirme de pena Otro amor me dará su cariño Y ayudarme a olvidar esta pena Buscaré, buscaré, buscaré Otro amor me dará su cariño Otro amor que me quiera de veras Yo te juro que voy a encontrarlo Por si acaso algún día tú volvieras Un borracho muy triste cantaba Y en su canto Y en su canto vi que soy osaba Y en su canto vi que soy osaba Y por eso bien hay que gozarla Ya lo tome que así no la olvido Eso sirve pa' más recordarla Busque si otra mujer Busque si otra mujer buen amigo Poco a poco tendrás que olvidarla Busque si otra mujer Nos salimos de aquella cantina Caminamos y fue por buen rato Aquel hombre sacó de su bolsa Con tristeza enseñó su retrato Se trataba Se trataba de la misma ingrata Que hace tiempo también quise tanto Una dama nos da el ser de vida Muchas veces Muchas veces otra no la quita Yo le dije sonriendo al amigo En la foto se ve muy bonita Es por eso que usted está sufriendo Esas penas otra se las quita Un segundo tenemos de vida Y por eso bien hay que vivirla Si una ingrata se va Buen amigo Pronto dele otra la bienvenida Porque un clavo te saca otro clavo Otra viene y te cura la herida Nos salimos de aquella cantina Caminamos y fue por buen rato Aquel hombre sacó de su bolsa Con tristeza enseñó su retrato Se trataba de la misma ingrata Que hace tiempo También quise tanto No 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 Gracias.